El gran filósofo y científico griego Aristóteles solía decir a sus discípulos que somos lo que hacemos cada día, de manera que la excelencia no es un acto, es un hábito. Estas palabras resuenan en nuestro personaje de hoy, una mujer dotada de belleza y carisma que entendió desde muy pequeña que para lograr sus sueños debía trabajar duro. Hoy en Reglas del Éxito conoceremos el camino recorrido por Natalia Oreiro para alcanzar sus metas y convertirse en una referente más allá de la pantalla. Un camino que emprendió desde muy pequeña cuando decidió dejar su país natal y la casa de sus padres porque entendió que las oportunidades estaban lejos de su tierra. Una niña que estaba convencida de que triunfaría y trabajó incansablemente para lograr aquello que anhelaba en lo más profundo de su corazón. Corría el año 1977. Fueron 365 días marcados por sucesos que sellarían la historia de la humanidad. Mientras en el espacio se tomaba la primera fotografía de la tierra y la luna juntos, Elvis Presley moría en Las Vegas y el tenista argentino Guillermo Vilas escribía un nuevo capítulo en la historia del tenis mundial. Mientras tanto, América del Sur padecía la represión de las dictaduras. Los chilenos soportaban la mano dura de Pinochet, Uruguay sufría bajo el régimen de Bordaberri y Argentina resistía las atrocidades de lo que fue el peor año del gobierno de Videla. 1977. Un año convulsionado en ambas márgenes del río de la plata. Mientras las dictaduras sudamericanas apagaban vidas y acallaban voces, llegaba al mundo Natalia Maribel Oreiro, quien haría de su voz no sólo una herramienta de trabajo, sino un medio para transmitir sus ideas y la alegría y el optimismo que la caracterizan. Quizás por esas cosas del destino y por llegar al mundo en tiempos convulsionados, años más tarde una pareja la reclamaría como su hija biológica apropiada durante la dictadura militar. La pareja en cuestión hizo apariciones en medios televisivos en los que denunciaba que la actriz y cantante era su hija. Sin embargo, las posteriores pruebas de ADN a las que Oreiro accedió a someterse arrojaron resultados negativos. Pese a ello, el matrimonio insistió en su hipótesis ante las cámaras de televisión y esto derivó en una instancia judicial. Natalia es la más pequeña de la familia Oreiro. Pasó los primeros años de su infancia en Villa del Cerro, Uruguay. Vivió allí hasta los 9 años cuando emigró a Málaga con su familia. Los Oreiros permanecieron en España dos años y luego regresaron a Uruguay. Años después, Natalia revelaría haber sufrido los embates del desarraigo mientras vivía en España. Comenzó a trabajar a los 12 años dando sus primeros pasos en la televisión uruguaya. Su primer trabajo se trató de una publicidad de tampones que fue un éxito en su país natal, pero que trataba el tema del periodo femenino de forma machista y antinatural. Años más tarde, Natalia confesó sentirse arrepentida de haber participado en esa publicidad, ya que encasilla a la mujer en estereotipos obsoletos. A los 16 años, en el exitoso programa infantil El Show de Yusha, Natalia ganó el concurso La Super Paquita del Año, que la llevó a representar a la conductora brasileña en diversos países de habla hispana. Ese mismo año se mudó a Buenos Aires, lugar donde desarrolló su prestigiosa carrera, participando en exitosas novelas argentinas como Inconquistable Corazón, 90-60-90 Modelos y Dulce Ana, en las que compartió pantalla con actores importantes de la época. En 1998, Natalia protagonizó Muñeca Brava, una telenovela que cautivó a millones de personas en el mundo y que marcó un antes y un después en su carrera. El tema musical de la novela fue interpretado por ella y sigue siendo un hit que no solo marcó una época, sino que significó el comienzo de su ascenso internacional. La historia aborda el romance entre Cholito, una joven humilde y huérfana interpretada por Oreiro, que se enamora de su patrón, interpretado por el argentino Facundo Arana. Sin lugar a duda, Muñeca Brava fue el gran éxito de su carrera. Primera en el rating y exportada a muchos países donde la actriz se convirtió en una estrella, especialmente en Rusia, donde es seguida y adorada por millones de jóvenes. Por su papel de Cholito, Natalia recibió dos nominaciones consecutivas al premio Martín Fierro en la categoría Mejor Actriz. Ese mismo año, Natalia debutó en el cine junto a Guillermo Franchella en un argentino New York, que sería un salto a la pantalla grande y marcaría otro hito en su carrera, ya que sería la primera de muchas películas que filmaría. En el film, Natalia interpreta a una joven que anhela triunfar como cantante. La actriz se vio profundamente reflejada en esta historia, ya que su más profundo anhelo era ser cantante y triunfar con su voz. Desde chica, Natalia sabía que a las oportunidades no se las puede dejar pasar. Por eso tiene en su repertorio grandes desafíos, como haberse puesto en la piel de Gilda y, más recientemente, en la piel de Eva Perón. Dos papeles protagónicos difíciles de interpretar que le valieron elogios de la crítica. En el año 2000, Natalia Oreiro conoció a Ricardo Mollo, líder del grupo musical Divididos y considerado uno de los mejores músicos y compositores del rock argentino. El flechazo para Natalia fue instantáneo y, en 2002, la pareja contrajo matrimonio en un barco durante unas vacaciones en Brasil. Allí, ellos dos, junto al capitán de la embarcación que tenía licencia para casarlos en alta mar, Natalia y Mollo sellaron su amor para siempre, en secreto y lejos de la mirada pública. En 2012 llegaría a sus vidas Merlín Atahualpa, el único hijo de Natalia y de la pareja, quien se ha vuelto el mejor compañero de viajes y aventuras para sus padres. Mollo y Oreiro llevan 21 años de casados y, a pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos, ya que él es 20 años mayor, lograron formar uno de los matrimonios más consolidados del mundo del espectáculo. Natalia también exploró su lado empresarial y, en 2007, junto a su hermana Adriana, lanzó la marca de ropa femenina La Soreiro, posicionándose dentro del mercado argentino como una de las mejores marcas de indumentaria. En muchas de las publicidades de la marca puede verse a Natalia promocionando sus propias creaciones, lo que le ha valido que muchas de sus seguidoras sean fanáticas de su tienda y tengan una razón más para imitar su estilo. Su carrera internacional se desarrolló exponencialmente a tal punto que en Rusia es un fenómeno que cautiva a millones de seguidores, convirtiéndose en una ídola indiscutida de aquel país. Allí se la conoce como Naya Natalia y es tal el éxito que alcanzó en el ex país soviético, que en 2021 el gobierno ruso la reconoció por su trabajo y le otorgó la ciudadanía rusa. Este nuevo hito en la carrera de Oreiro evoca las palabras de Richard Branson cuando sostiene que cada historia de éxito es una historia de constante adaptación, revisión y cambio. Actriz, bailarina, cantante, empresaria, modelo, conductora, diseñadora de moda, madre y embajadora de UNICEF. Natalia es un fenómeno difícil de catalogar. Es una persona multifacética que destila talento, belleza y éxito y que a pesar de ser una mujer que brilla por sí misma y que ha conquistado lugares impensados, su mirada conserva la misma humildad de aquella chica inocente que tenía un sueño cuando salió de su Uruguay natal. Si te gustó este vídeo suscríbete dándole a la campanita, dale like y comparte para que lleguemos a más gente como tú. Nos vemos en una próxima entrega de Reglas del Éxito.